Este es Samatenango del Valle, es un municipio que está entre San Cristóbal y Comitán. Aquí se caracteriza por que trabajan el barro, aquí hacen alfarería. Hacen muy buenas cosas y hacen jarrones, palomas, jaguares, infinidad de cosas, macetas. Y es muy barato. Lo cocen en horno de leña, así como se hace desde la antigüedad. Es un pueblito muy bonito porque está en un valle. Miren cómo se ve alrededor de entre puros pinares. Y toda esta planada se siembra de maíz, calabaza, frijol. A los lados se encontrará toda la artesanía de barro. Hay restaurantes para comer, comida típica, gallina de rancho, de patio. Se comen elote. Aquí siempre venden elotes y chayotes hervidos. Es muy típico este municipio. Y está muy cerca de San Cristóbal, muy cerca de Comitán. Está a la mitad, se puede decir. También se rigen aquí por usos y costumbres. Debe uno de ser cuidadoso cuando cruza estos municipios porque... Pues ellos tienen sus leyes y son muy... Hacen cumplir su ley. Entonces hay que ser respetuoso de sus costumbres. Si es uno respetuoso, no le pasa a uno nada. Todo en orden. Hay mucha artesanía aquí de barro. Inimaginable. Mira, hay calentones. Como es zona fría. Macetas. Hay coyotes. Hay gallos. Cualquier tipo de animalitos. Ellos plasman su arte en la alfadería. Si quiere llevarse un muy bonito recuerdo para decorar su casa. Hay en todo el estado, pero aquí se consigue más barato. Por ejemplo, esta artesanía de aquí.